Ya casi todo está listo para la reinauguración del Coliseo César Fadul Dip en el Cantón Pasaje. Aquí se realizan los acabados y detalles que serán presentados el próximo 15 de octubre, por lo que las principales autoridades están afinando pequeños detalles para uno de los días más anhelados por los pasajeños. Sí, realmente estamos muy emocionados que nuestro ícono deportivo regresa a su actividad, a que de nuevo comencemos a jugar básquet en esa cancha tan gloriosa que vio tantos deportistas de nuestra provincia destacados, destacaron a nivel nacional, a nivel internacional, y qué orgullo poder tener ya contar de nuevo con nuestro Coliseo César Fadul Dip. Los tenemos marcados en la noche, por lo que también tenemos ciertas pantallas, en fin, no le quiero dar tantos detalles para que se vea una sorpresa en ese día. El día de la reinauguración se realizará un cuadrangular internacional, categorías mayores masculino, con la participación de equipos de Uruguay, Perú, Pasaje, entre otros. Con un cuadrangular internacional viene el club Regata Lima, el club de Uruguay también, y un club mexicano, un club Vélez, y también participará la Liga Cantonal de Pasaje, con un equipo también que vamos a reforzar con dos extranjeros. Para esta fecha, además, se contará con la presencia del campeón olímpico 2004 con Argentina, quien será quien apadrine el evento deportivo. Tendremos la presencia del padrino de la reinauguración, Huelco Whisky, donde él es un jugador argentino, perteneció a la selección argentina, donde ganaron la medalla de oro en las Olimpiadas de Atenas. Entonces, es un programa muy bonito que se está llevando a cabo, que estamos planificando, y tenemos algunas sorpresas en ese día. En las mañanas se trabajará con un campamento que este señor Huelco Whisky lo impartirá a niños de toda la provincia. O sea, es libre inscripción para que puedan los niños afianzar sus conocimientos, y sobre todo, qué lindo poder ver a una estrella a nivel internacional, que ellos vean y que puedan emular sus logros. De ahí que los amantes del deporte canasta se alistan para disfrutar y volver a este coliseo, donde se vivirá una fiesta deportiva.